¡Suscríbete al canal! Ya vienen bien comiditos, bien asoleados porque los han traído de arriba para abajo, pero nos vienen presentando su más reciente material, que es 21 éxitos del ayer y además es en vivo. A ver, háblanos un poquito más de este. Bueno, otra vez vuelvo a decir lo mismo. Es que ellos no saben que lo empezamos otra vez porque nuestro camarógrafo llegó tarde. Buenas noches. Otra vez. No, mira, esto lo fuimos recopilando de cada evento en vivo, porque es en vivo el disco, y de lo que nosotros vemos que a la gente le gusta más. Y ustedes han sido 15 años, ¿verdad? ¿O cuántos llevan ustedes ya formados? Perdón, llevan 15 discos ya grabados. El grupo tiene unos 17 años más o menos, y pues yo tengo 12 años y ahí el otro tiene 11, el otro tiene 10. ¿Se han ido cambiando, no son los mismos? 9, 8, tiene 7. ¿Quién es el que ya es el de base, que siempre ha estado en el grupo? Bueno, soy el que tiene más tiempo, pero anteriormente pues había otros integrantes. ¿Y cómo se han ido de que formando poco a poco? ¿Cada uno tenía, estaban en grupos diferentes o cada uno, sabes que es que a mí me gustaba tocar y ya nada más los invitaron? No, cada quien pertenece una agrupación, ¿verdad? Johnny y él pertenecían a los Fierro, un servidor pertenecía al grupo La Revancha, mi compadre estaba en el grupo Los Campesinos, ¿sí, verdad? Este, él estaba con, salía con Rómulo Lozano, no sé si recuerdes, ¿verdad? Este, con Orlin Tellez, mi compadre Marco estaba con Desafío y también él salió del grupo Los Campesinos de la Villa. Muy bien, y ahorita, Ana, ustedes están trabajando más hacia Estados Unidos, ¿qué pasó? ¿Por qué aquí en México no han pegado tanto? Lo que pasa que el dueño del grupo vive en Estados Unidos, pero aquí en México sí trabajamos, no trabajamos en Monterrey, pero trabajamos mucho para San Luis, Querétaro, Guanajuato, es para donde más vamos, ¿verdad? Pero ustedes son de los que dicen que no son profetas en su tierra, como hay muchos artistas que realmente en donde son originarios no han pegado tanto para los alrededores, ¿sí? Sí, así es, pues es que aquí, bueno, hay muchas agrupaciones y está, está un poco difícil aquí, ¿verdad? Entonces, la chamba es fuera. ¿Y ustedes cómo dirían que es el género de ustedes? Porque ven que hay mezclas de qué grupo, gruperos norteños y cada uno ha habido como que una evolución en la música, ¿cómo se describen ustedes? Norteño 100%. Y de cuenta, de estos éxitos, ¿cuál es el que más, más, más les ha pegado? Bueno, pues es que casi todos estos que están aquí les gusta a la gente. Déjenme mencionarles unos que están aquí, viene la de Tápame, Tápame, Cómprame una Cantina, Buscando una Morena, El Comerciente La Gitana, Como Paloma. Ustedes detienen de que cuando iniciaron, ¿saben que yo quería ser o quiero ser como telgrupo, llegar a alguno, como ser tal, no sé, una inspiración? Pues, pues, la música de antes, ¿verdad? Que viene siendo como Alegre de Terán, como los Doneños, o sea, son grupos que han sido grandes y de ahí Ramón Ayala, Cadetes, han seguido a esos grupos que te mencioné. Y entonces nosotros, pues, como quien dice, estamos siguiendo a Ramón Ayala, claro, también los anteriores, vea, Doneños, este, Carlos y José, Alegre, que son, que son, este, la, la música norteña nata de aquí, del norte, vea, entonces, pues, de ahí, de ahí hemos aprendido nosotros mucho y seguimos aprendiendo. Y porque son originarios de Allende, Nuevo León, y ustedes, como parte de Nuevo León, ¿dónde invitarían que la gente vinieran a conocer de, de su estado? Bueno, pues, es que lo que pasa es que Nuevo León tiene unos estados hermosos, nos podemos ir hasta Santiago, que si te vas para allá, ya no te quieres volver para atrás, Allende, Montemorelos, o sea, para donde te vas desde aquí a Nuevo León, está bonito. Que no solamente vengan a conocer el centro, porque ahorita estamos en el centro de Monterrey, en el museo de Historic, para que conozcan un poquito más. Este, bueno, no, mira, el que te puedo decir de las fechas es él. A ver, ¿vamos por este lado? ¿A dónde vamos? Este fin de semana vamos para Torreón, y dentro de 15 días vamos a andar de ahí por el lado de San Luis, Matehuala y sus alrededores. Ok, y tienen página de Facebook, página de ustedes, ¿cuál es? Es este, bueno, Facebook es Grupo Manada, este, ahí nos pueden mandar la invitación, y este, y inmediatamente se las contestamos, y los comentarios que gusten. ¿Y contrataciones a qué número? ¿956? Ah, pues que es de Estados Unidos. Bueno, ¿algún correo o algo que me puedan poner? Este, por acá. El teléfono está bien, 956-792-4589, y aquí en Monterrey, el 11-60-19-205. ¿Y algún correo? Grupo Manada, guión bajo, compare, usted es el que lo... A ver, espérame, espérame. Grupo Manada, guión bajo, 2011, arroba, hotmail. Ok, Grupo Manada, guión bajo, 2011, arroba, hotmail. ¿Y otra vez el teléfono? Es, en Estados Unidos, es el 956-792-4589, y aquí en Monterrey, 81, 11-60-19-205. Y recuerden que hay que comprar este disco de Manada 21, Éxitos del Ayer, que estuvo en vivo, y aquí estuvimos con el grupo Manada. En Asiso. Gracias.